Hola, bienvenidos, soy Steph. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo enviar un correo electrónico para principiantes. Y para los no tan principiantes que ya tienen experiencia de cómo hacerlo correctamente, vamos a hablar de ciertas opciones que nos aparecen en Gmail que no utilizamos a menudo y que nos pueden facilitar bastante las cosas a la hora de enviar un correo electrónico o hacer que nuestro correo sea mucho más personalizado y que se vea mucho más profesional. Así que sin más dilación vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es abrir el navegador, ir al botón de Gmail en la parte superior derecha y una vez abierto Gmail vamos a ir al botón redactar que está en la parte izquierda. Se nos va a abrir esta ventana que pone mensaje nuevo y la voy a ampliar para que se vea de una forma más clara todas las opciones que tenemos. Le doy a la parte superior derecha de la ventana donde pone pantalla completa y se nos amplía de esta forma. Lo primero que tienes que conocer cuando quieres enviar un correo electrónico por primera vez son las partes que componen el correo electrónico de Gmail que son el destinatario, el asunto, el cuerpo que es el mensaje que quieres enviar y el botón de enviar. El destinatario es la persona a la que va dirigida el correo electrónico. El asunto es como el resumen del mensaje que vas a mandar y ya sería el botón de enviar que es para mandar el mensaje. Entonces, en la parte del destinatario hay tres opciones de destinatario. Está el destinatario principal, el de copia y el de copia oculta. Cuando es una persona que es la primera vez que envía un correo electrónico principalmente no se suele utilizar estas dos opciones de copia y de copia oculta. Se suele utilizar el destinatario que es el para, el asunto y el mensaje. Ahora bien, vamos a dar dos ejemplos. Supongamos que has visto una tienda de pasteles, una pastelería y que quieres encargar una tarta. Tienes el correo electrónico de la tienda. Entonces, pones el correo electrónico de la tienda en el destinatario, en el para. Pones el asunto, encargar tarta. Y luego pones, hola, me llamo tal. Pones el cuerpo del mensaje y le das enviar. Ahora supongamos que eres un estudiante que quiere mandar un correo al colegio. Quieres que le llegue a tu profesor, pero para asegurarte quieres mandarlo a varias personas del colegio para asegurarte de que le llegue al profesor. Entonces sería, en el para pones el correo electrónico del profesor. En copia puedes poner el correo electrónico de la secretaría o de dirección. Y en el asunto igual, pones el motivo por el que mandas el correo, el asunto del correo. Y igual que en el ejemplo anterior, pones el cuerpo y lo mandas a enviar. Ahora bien, un tercer ejemplo sería, de igual forma, si eres estudiante y quieres mandar un correo al colegio pero quieres que, por ejemplo, tus tutores o tu tutor vea que has enviado el correo pero no quieres que los del colegio o del instituto vean que se lo has mandado a tu tutor también pones el correo electrónico de tu tutor en copia oculta. Así, el destinatario podrá ver a los que has puesto en copia y los que están en copia podrán ver el destinatario principal pero ninguno de los dos destinatarios, tanto el principal como el de copia podrá ver al que está en copia oculta. Y una vez puestos todos los destinatarios le das a enviar y se enviará absolutamente a todos. Ahora bien, cuando ya conoces cómo va el asunto de los destinatarios y quieres que tu correo electrónico sea algo un poco más personalizado en la parte inferior puedes ver todas las herramientas que nos ofrece Gmail para modificar nuestro correo. Vamos a poner una frase para que se vea todos los cambios que vamos a ir haciendo. Bien, he puesto correo de prueba. Aquí podemos ver principalmente opción de formato que es el tipo de formato que queremos que tenga nuestro texto. La primera opción que encontramos es el tipo de letra que es como queremos que sea la caligrafía de la letra que vamos a escribir. Si selecciono todo esto o clic derecho y selecciono todo, ¿no? Le doy el tipo de letra Puedo poner, por ejemplo, white y si sigo escribiendo se mantendrá el tipo de formato y así con cualquier tipo de letra que le pongamos Bien, está también el tamaño de letra que puedes poner desde muy pequeño hasta enorme Y es básicamente eso, cambiar el tamaño de la letra Y aquí pues sería el tipo de grosor o de forma que queremos que tenga la letra Puede ser en negrita En cursiva Subrayado Y aquí color de texto Que por ejemplo podemos poner el morado Y el texto pues coge el color morado Lo vamos a poner un poco más grande Ya se ve Grande, morado, subrayado y en negrita Bueno, negrita ya no porque ya está en morado Y aquí pues la alineación que queremos que tenga el texto Pues sea alineación y cierta que la que tiene ahora Alineación derecha Alineación centrada Y está lista numerada Si lo que queremos hacer es una lista de cosas Si queremos que nos aparezca el número pues seleccionamos esta opción Lista con viñetas Reducción de sangría O aumento de sangría E insertar una cita Seleccionamos este botón O si queremos tachar el texto A ver Le damos a tachar Y se tacha Y para quitarlo Es simplemente darle a Otra vez al botón Y si damos a eliminar formato Pues se elimina el formato Y vuelve a estar como al principio Otra forma de modificar o quitar el formato Sin necesidad de quitar todos los cambios Que hemos hecho Es el botón de deshacer Si por ejemplo selecciono todo el texto Lo pongo en cursiva Color azul Y centrado Y ahora quiero volver a deshacer Que pase de centrado A alineación izquierda Puedo venir aquí Y poner alineación izquierda O simplemente ir al botón de deshacer Y vuelve hacia atrás Si le vuelvo a dar a deshacer Le quita el color Y si le doy otra vez a deshacer Se quita la cursiva Ahora bien Saliendo de Las opciones de formato Está el de adjuntar archivo Que es cuando queremos Adjuntar un documento Que tenemos en el ordenador Si por ejemplo Dicen De enviar Un documento Un archivo Una imagen Que tenemos en nuestro ordenador Y lo queremos mandar Le tenemos que dar a Adjuntar archivo Se abrirá nuestro ordenador Y aquí seleccionaremos El documento Que queramos enviar Está también la opción De insertar enlace Que si queremos Indicarle a alguien Cómo tiene que acceder A una página Concreta de internet Y no queremos ir dándole Un montón de señas Lo que tienes que hacer es Ir al navegador Escribir el nombre De la página A la que queremos acceder Si por ejemplo Pongo YouTube Es Seleccionar El enlace Y darle a copiar Entonces venimos aquí A insertar enlace En dirección web Hacemos clic derecho Pegar Y donde pone texto a mostrar Podemos poner Haz clic aquí Para acceder a YouTube Así La persona podrá Saber Dónde tiene que seleccionar Para entrar Al enlace Que le has puesto Le das a aceptar Nos aparece aquí Resaltado en azul El enlace Y simplemente Tendrá que Hacer clic Encima de De la parte Resaltada en azul Y automáticamente Se le va a abrir La página En este caso De YouTube Y vale así Con el enlace De cualquier página A continuación Está el botón De los emojis Que es para Básicamente Para insertar emoticonos Igual que cuando Mandas un WhatsApp Pues puedes insertar Un emoticono Está el Ajuntar archivos De Drive Que a lo mejor Lo que quieres mandar Es un archivo Pero es un archivo Que no está en tu ordenador Está en el Drive En la nube Entonces Seleccionas Drive Se te abre automáticamente Tu cuenta de Google Drive Le das a la carpeta Y se te Adjuntará automáticamente Si por ejemplo Le doy carpeta 2 Le doy a insertar Ya se ha puesto En el En el correo Que queremos enviar La siguiente pestaña Es la de imagen Es lo mismo Que cuando queremos Adjuntar archivo Que si en lugar De adjuntar archivo Queremos adjuntar una imagen Le damos a imagen Pero eso es de las imágenes Que tenemos en Google Fotos Le damos a La imagen Se abre Google Fotos E insertamos la imagen Que queremos subir Pero esto El botón de imagen Solo vale para imágenes Que tenemos en Google Fotos Si queremos subir Una imagen Que está en nuestro equipo Le tenemos que ir A juntar archivos Y seleccionamos Una imagen Que es de nuestro equipo A continuación A continuación está Cambiar modo El modo confidencial De estos dos iconos Son los que quería hablar Principalmente Porque por lo general No lo usamos mucho A menos que se requiera A un nivel profesional Pero mucha gente No sabe cómo utilizarlo Y es lo que quería hablar Principalmente Entonces Cambiar Al modo confidencial Lo que hace es que Los designatarios No podrán Reenviar Copiar Imprimir Y descargar El correo Que le vayas a mandar O sea Es un correo Que es Confidencial Que no quieres Que otra persona vea Entonces La persona que lo reciba No lo podrá descargar Ni compartir Ni imprimir Solo podrá verlo Y esta persona Y Aquí donde pone Configurar Calucidad Puedes elegir Cuando quieres Que se elimine Ese correo Cuando Si por ejemplo Pones una semana En una semana Ese correo Se eliminará Tanto Para el destinatario Como para ti Puedes cifrarlo Puedes decidir Que la única forma Que tenga esa persona Para poder abrir Ese correo Notónico Es a partir de Una contraseña Que tú especifiques Puede ser Contraseña por SMS O directamente No poner contraseña Y Con la fecha De calucidad Que le has puesto Ya sería suficiente La siguiente pestaña Es la de Insertar firma Que es cuando queremos Tener una firma Personalizada Para nuestros Correos Y Para hacerlo Tenemos que Hacerle Clic Insertar firma Si no tenemos firma Le damos a Gestionar firmas Voy a minimizar La La ventana Y se nos abrirá La pestaña De configuración Vamos bajando Buscando Donde ponga Firmas Aquí está Entonces Nos aparecerá El botón de crear Le damos A crear Le vamos a poner El nombre A la firma Hay gente que puede tener Más de una firma Entonces para identificar La tienes que poner un nombre Puedo poner Mi firma Le doy a crear Y ahora aquí Y ahora aquí Puedo diseñar El tipo de firma Que quiero tener Puedo poner Nombre Si por ejemplo Estás En una Empresa Y quieres mandar Un correo Y quieres que sepan Que eres tú El departamento En el que estás Y el cargo Que tienes Para no tener que estar Escribiéndolo Siempre Puedes poner Este tipo De firma Nombre El cargo Y el departamento Y puedes Por ejemplo Resaltar aquí El cargo Y ponerlo en negrita Al igual que El departamento Entonces Puedes poner esto O A lo mejor Tienes un logo Diseñado Tipo Una imagen JPG Que quieres insertar Y que eso sea tu firma Entonces Puedes borrar esto Venir a Insertar imagen Y si te abrirá esta ventana Puedes Subir desde tu equipo Seleccionar el archivo Desde tu dispositivo Y si te va a abrir Esa ventana Donde podrás Seleccionar La imagen Que quieras subir Como firma De tu equipo Si por lo contrario Quieres que sea Una imagen Que tienes En el Google Drive Le das A mi unidad Y selecciona La imagen Que tengas ahí Si es una imagen Que está En otra página Pones la URL De la página Para que pueda acceder A esa página Y ya estaría Pero en este caso Lo que vamos a hacer Es poner Como firma Pues este texto Una vez Puesta Nuestra firma Vamos abajo Del todo Y damos A guardar cambios Una vez guardados Los cambios Cierro la ventana Que tenía abierta Para que se puedan Haber guardado Los cambios Correctamente Le doy otra vez A redactar Y ahora Si le vuelvo a ampliar Y le doy a Insertar firma Ya aparece aquí abajo Mi firma Le doy a mi firma Aparece aquí ya Automáticamente Y bueno Básicamente Esto es a grosso modo Todo lo que Tenemos Todas las herramientas Que nos ofrece Gmail A la hora de enviar Un correo electrónico Si tiene alguna duda Al respecto Déjenmelo saber En los comentarios Y espero que les haya sido De utilidad este vídeo Nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por haberme visto Chao